Voy a encerrar mi corazón Con el licor en mi pena de amor ha de pasar al olvido Voy a brindar, voy a cantar, la vida así se vive mejor Voy a encerrar mi corazón en una botella de vino Para mirar tras el cristal el mundo loco y que vivo Y si tal vez usted como yo quiere olvidar un dolor Piénselo bien si quiere entrar que lo hago en mi botella en un lugar Voy a encerrar mi corazón en una botella de vino Para mirar tras el cristal el mundo loco y que vivo ¡Ale! 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 Con el licor en mi pena de amor, al pasar al olvido Voy a brindar, voy a cantar, la vida así se vive mejor Voy a encerrar, mi corazón, en una botella de vino Para mirar, tras el cristal, el mundo loco y que pico Voy a encerrar, mi corazón, en una botella de vino Para mirar, tras el cristal, el mundo loco y que pico